¡Suscríbete al canal! Hemos aparecido ahí al lado de la hoguera, pero bueno, vamos a avanzar y volvemos al punto donde lo dejamos. Porque creo que sí que me ha dejado más atrás. Vale, vamos a hacer una cosa que tenía que haber hecho antes, porque ya digo que no veo absolutamente nada y tengo el brillo bastante alto, ¿eh? Es que me fastidia eso que tengo... Ah, mira, ahora enciende la luz, ¿no? Vale, vamos para allá. De todas formas, aún subiendo el brillo y poniendo la linterna, se ve normal, no se ve tampoco ahí muy... Iluminado, ostras, pues... Pensaba que... Esto no me acuerdo de haberlo visto, ¿eh? Yo pensaba que nos habíamos quedado más atrás. Vale, voy a bajarle un poco el brillo, porque ahora sí que lo veo un poco demasiado claro. Tampoco es plan de eso. Uno, dos, tres. Vale, vale. Sí, así mejor, así mejor. No sé si deberías apagar la linterna, Lara. No me dejan ni sacar armas. Estoy preparando el arco por si... Por si acaso. No me esperaba eso, tío. Uf, no esperaba eso, de verdad. El ojo de sobrevivir... ¡Hala, venga! Venga, venga. Muere. Muere, perro. Tengo que dispararles con... Ah, se ve que la escopeta es más efectiva, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Dónde está la escopeta? Vale, vale. Vale, no me puedo hacer para atrás, o sea que tengo la espalda cubierta. ¡No, no, no! Me cago en tus muertos, tío. Venga, venga. Cúrate. Es que tengo que... Ah, que no... Ojo de puta. Que no me queda, no me queda, no me queda. ¡Ah! Me cago en... Me va a matar, me va a matar. Es que me pongo nerviosa, tío. Ya está, ya está, ya está, ya está. Muero, 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 muero. Muero, muero, muero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices el muerto grande? Uf. Es que no... Dios mío, como ha reventado Lara, ¿no? De verdad, no me esperaba y nada más empezar el capítulo no me esperaba... No me esperaba esto, en serio. Uf. Y me ha asustado ahí todo. Vale, vale. Lorena, no te pongas nerviosa y apunta bien. Vale, vale, bien. Genial. Y aquí me he dado cuenta que nos van dejando cosillas. ¿En serio? Venga, muere. Maldito hijo de tu madre. Sí, sí, lo sé, pero vamos a esperar a que vengan, ¿no? Ala, venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo? Vale, vale, que viene más por ahí. Vale, vamos a coger esto. Vienen más. Vale, vale, vale. Que sí, que sí, que sí. Vale, aquí hay otro de estos. Vale, cuidado con este. Mira, muere. Ni más. Tío, que no te había visto. Me cago en... ¡Ah! Me cago en tu estampa, colega. Mira, como me mates tú... De verdad. Respira. Necesito aire. Y que tengo el corazón aquí. Entre el susto, que no me lo esperaba, que ya he dicho. Y ahora la embosca. Es que me pongo nerviosa, ¿eh? Me cuesta hasta apuntar. Venga, vamos allá. No, más no, por favor, más no. Más no. En serio. Más no. Yo había dicho que más no. Me cago en tus muertos. ¿Pero vas a morir o qué? Hijo de... ¿Dónde están? Vale. Uf. Qué tensión, colega. Qué tensión. Qué tensión. Podría de moverse. Qué tensión, qué tensión, qué tensión. Coge todo, coge todo. Uf. De verdad, ¿eh? Por favor, que no me salgan más. Espérate, que quiero saquearles, ya que me ha costado matarles. Pues los saqueamos un poquillo y... Vale, está esto aquí, que yo creo que a lo mejor serían... Cosas que reventarían. Y así nos haría más fácil, pero bueno, nos hubiera hecho más fácil cargárnoslos. Vale, vale, vale. A ver. Lara. Corazón. Vamos a tener las armas cargadas. Esto está cargado. Está cargada. Y esta también. Venga. Vamos con esta. ¿Qué es esto de aquí? ¿Para qué es esto? Tira con cuerda, cinco ofigies. Ah. Pues ni me había dado cuenta, ¿eh? Vamos a llevar esta. Encuentra la caja de plata de Ixchel. Bueno, mientras que no me salgan más amigos de estos... Que es que... No, vamos a llevar esta. Mejor que tenemos más... Munición. No me han caído muy bien, ¿eh? No son muy majos. No me han... No le han dado una... Buena bienvenida a Lara. Son unos anfitriones muy... Muy antipáticos, ¿eh? De verdad. Todavía debería girar. Que para algo de eso. Vale, espérate. Espérate un segundo. Ah, ¿no podemos subir ahí? Sí, vasos. Vale, vamos a hacer esto. Volvemos a poner esto porque no me fío. Algo lo está bloqueando. De abajo, ¿no? Supongo que algo bloquea el mecanismo. Vale, sí, sí, sí. Vamos, vamos, Lara. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos allá. Es que como ha dicho... Ah, vale, vale. ¿Para dónde tengo que ir? No me saldrá por aquí un bicho de estos, ¿no? Espero que no pueda nadar. Vamos, Lara. Bueno, por lo menos tenemos lo de... La tumba. Nos da poder aguantar más tiempo bajo el agua. Vamos ese horito rico. Por ahí, ¿no? Sí. Vamos a por esto. Madre mía, no pensaba que iba a empezar tan fuerte, de verdad, el capítulo, ¿eh? A ver, para arriba Lara. No me lo esperaba, pero para nada. Trampa. Es que no entiendo. Le he dado la Y, de verdad, para que cortara la cuerda, no para que hiciera lo que ha hecho. Debo hallar el modo de... No más, por fin. No más. No más. ¿Una página de diario? Uf. Unos guerreros extraños nos persiguieron por las cavernas. Nos movimos tan rápido que soy incapaz de ofrecer una descripción precisa. La mayoría de los soldados cayeron en combate. Eran valientes, pero estaban en desventaja. Finalmente, López, un soldado que sobrevivió y yo, llegamos a un templo espléndido. No sé cómo consiguieron construir semejante estructura a tanta profundidad. Una puerta gigantesca nos cerraba el paso. López, con voz frenética y quebrada, ordenó a Pérez, el último conquistador que quedaba con vida, que montara guardia mientras nosotros nos centrábamos en el mecanismo. La puerta empezó a abrirse, pero nuestra alegría se vio interrumpida de golpe por los gritos agonizantes de Pérez. Ese sonido todavía me persigue. Lo mataron. Lo mataron los bichos estos del demonio. Vale, tenemos que continuar por aquí. Uf, no me puedo ir a mi casa. Vale, tenemos que hacer esto. Así, así, un poquillo más. Podríamos haber saltado seguramente, pero... Pobre Lara, ya lleva dos muertes en unos... Debo hallar el modo de cruzar. Casi 15 minutos. Pobre Larita. Primero le... Le hacen un masaje de cuello mal hecho. Las criaturas estas. Vale, vale. Le deseo que tiene que hacer eso. Ay, Lara. Es que le gusta la acupuntura, pero es que se pasa mucho. Es que... Debo hallar el modo de cruzar. No, Lara. Sí, la acupuntura no es eficaz, ¿eh? Vale, genial. A ver si... No sé, me cuesta esto de los saltos a veces. Uf. Uf, espérate que no veo un pijo. Me da miedo caerme. Es que hay... Aquí. Vale, página 6. El día de diciembre de 1603. A medianoche me despertó un ruido extraño. López seguía observando el fuego, aunque ya solo quedaban brasas. Le pregunté si también había oído el ruido, pero recibí un gruñido como única respuesta. Le puse una manta sobre los hombros y preparé la hoguera de nuevo. Después me senté a escuchar. Se oían aullidos y siseos lejanos, posiblemente distorsionados por los recovecos de las cavernas. Sin embargo, por debajo de aquellos sonidos se oía un débil tamborileo. Lo había oído en alguna ocasión, pero solo en las plegarias más intensas. Sonaba como la voz de Dios. Uy, el tamborileo no me gusta. Eso es preparándose para la batalla. Creo que Lara, hija de mi vida, creo que López se había convertido en una criatura de estas. Vale, aquí tenemos esto. Salto. Esa es la... Vale. Creo que esta es la puerta de la que hablaba en el diario anterior. Lara, hija de mi vida. No, no, no tenías que saltar. Ahí estábamos seguros en la cuerda. Bueno, pues creo que esa es la puerta de la que hablaban en el diario anterior. Creo, eh, no lo sé. Que a lo mejor el perecer se hizo guardia y luego ya... Murió haciendo guardia y tenían que activar algún mecanismo, ¿no? Abre la puerta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Uf, ¿y qué hacemos con esto? Esto se puede atravesar. Hay que romperlo con... Me da miedo, eh. Te lo digo en serio. Me da miedo. Vamos a tener... Buah, es esta puerta. Vamos. Ahí hay una palanca. Ahí hay para poner cosas con la cuerda. ¿Qué hacemos con esto? Supuestamente con la escopeta... Pues supuestamente con la escopeta acabamos de desperdiciar un tiro. Que podía haber sido para los... Capullos estos. Bueno, igual tenemos que acercarnos a la puerta. La caja podría estar aquí. Es que va a estar cerrada, fijo. Estoy viendo cosas y no me hacen gracia. No me hace gracia. A ver, Lara. ¿Qué hace, Lara? No me hagas esos giros de cámara que me asustan. ¿Por qué? Ah, vale. Digo, ¿por qué vibra? Es que estoy ahora en modo tensión, ¿sabéis? En modo miedo. Uf, no sé si eso es muy agradable, eh. No sé si eso es muy agradable. ¡Muere! ¡Perro! Pobres perros. Me ha salido del arma, lo siento. Ah, mirar, 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 mirar. Otra efigie de esas. Vamos a poner esto. Vale. Tenemos que ir por aquí, ¿seguro? Ay, ¿qué es lo que me ha salido? Ay, cómo me están muertos, tío. De verdad, ¿pero esto qué? ¿Es sonrider o terror? Es que me asusto, de verdad, es que me asusto. Porque encima sale ahí y de repente que el otro lo espera. Mira, el otro sí. Viene otro, de camino. Pero este no. Aquí ha roto una madera y todo. Hijo de puta. Vale. No, venga. Si le apunto, mejor, Lara. Si le apuntamos, mejor. ¿Cómo que estamos llenos? Van a salir mal, ¿no? El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Calla, calla. Que estoy tensa, estoy muy tensa. Me están dando aquí un montón de munición. Carga esto, anda. Carga esto. Lara, si cargas esto, mejor. Uf, qué tensión, de verdad. Estoy muy tensa, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Se puede subir por ahí? No, por ahí no se puede subir. Yo qué sé, no sé si tengo que atarlo a esto. Si tengo que atarlo a esto. Que hay varios. Bueno, yo voy probando. Pero que no me vegan amigos, ¿eh? A darme la bienvenida. Porque no... No me caen bien. Que los oigo, tío. Los oigo, los oigo. Los oigo. Vale, ¿y si hacemos este? Creo que no sirve de nada, ¿no? Míralo, cómo escala por ahí. El hijo de... Es que, ¿sabéis qué creo? Que tenemos que mover ese. Es que hay una cuerda. Hay una tirolina ahí en plan... Hay una tirolina en plan como para llegar ahí. Pero es que... ¿Por aquí se puede ir? No, no, no. Sin salida. Vale, espérate. Ponte esto por si acaso, Lara. Es que tenemos que llegar ahí de alguna manera. Es que no puedo pensar... El agua tiene que fluir hacia la rueda. No puedo pensar con claridad. Estando en alerta por si viene algún bicho de estos. Estoy viendo alguna forma de subir allá arriba. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Es que, a ver, también está esto. Pero es que esto no sé cómo... No voy a dispararle más con la escopeta. No quiero ir para allá, ¿eh? Ah, míralo por aquí. Hijo de puta. Hijo de puta. Salí ahí a traición. Vale, bueno, da igual. Ah, vale, ya entiendo. Ya entiendo lo que hay que hacer. Corre, corre, corre. Uf. Ya entiendo lo que hay que hacer. Uf. A ver, Lara. Creo que así... Vamos a poner esta, que si no gastamos mucho de la otra. Es que no había visto este camino. Ya os digo, es que estoy muy tensa. Estoy muy, muy tensa. Vale, genial. Yo así no pienso con claridad. Y había uno por aquí arriba, ¿eh? Espérate que no quitemos esto y aparezca. Ala, muere. Muere cerdo. Pobreos animales. Ay, es que estoy muy nerviosa, de verdad. Tiene que fluir hacia la rueda. Ay, que ya lo sé. Uy, ¿qué es eso? ¿Podremos subir? A ver, Lara. Quiero... Quiero caer. Ah, creía que esto se podría romper. Vale, vale, vale. Ay, me da miedo, tío. ¿Para qué me he metido yo por aquí? Ah, vale, que... Espera que me está dando la alergia. Vale, pues vamos a intentar continuar. A ver si... El agua tiene que fluir hacia la rueda. Ni la alergia, ni los... Ni nuestros amigos. Nos hacen la vida imposible. Vale, ahora sí. Tiene que fluir el agua hacia la rueda, dicho, ¿no? Entonces... Vale. Creo que ya sé lo que tenemos que hacer. Creo, ¿eh? Vamos a ir probando. Y mientras que no me acos... Ya está ahí jodiendo la marrana, ¿no? Ya está ahí jodiendo la marrana. Míralo. Ahora sí, progreso. ¿No puedo echarle un poquillo de agua? Vale, ahora este. Estoy mirando ahí a todas partes atentas. Esto servirá. Ya casi está. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, Lara. Por favor, que se abra la puerta, que nos vayamos de aquí. No, no lo van a poner fácil, ¿eh? Hay otro mecanismo. Hay otro mecanismo. Es que son tan bellos, tío. Son hermosos. Venga, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, de verdad. O sea... Me dispara uno y me sale otro ahí en la cara. Corre, corre. Pero a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Vale, que te tengo, te tengo. Ala, muere. Me cago en tus muertos, colega. ¿No puedes pegarle con esto? Creo que al agua no pueden venir. Así que lo que vamos a hacer... ...es tirarnos al agua. Para recuperar vida. Qué estrés, qué tensión, qué todo. A ver, Lara. Corazón, ¿te curas? Estaba por ahí, ¿eh? A ver, ven a por mí, venga. Es que me está pidiendo a gritos que lo mate, tío. No sé ni para dónde tengo que ir. Espérate, vamos a mirarlo desde aquí, que me siento más segura. Te lo juro, no sé lo que tengo que hacer ahora mismo. No sé lo que tengo que hacer. Me agobio, me estoy agobiando. Tío. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Habéis visto cómo se ha camuflado entre las escaleras, tío? Vale, tengo que ir para allá. Uf, de verdad, ¿eh? Mira, hay uno que ha caído ahí. Vamos a coger las cosillas. Esto es muy densa, ¿eh? Tenemos que empezar a utilizar más otras cosas, ¿eh? Ah, tengo que pasar... Vale, vale. Vale, vale, tengo que pasar por ahí. Vale, vale, vale. Mira, paso, paso, paso. Paso de los suministros, amigo. Y quiero salir de aquí, ¿eh? No me... No me gustan, no me gustan los... Cómo me dan la bienvenida la gente esta. Guau, ya estoy viendo por ahí a algunos corriendo. No me gustan los... Míralo. No me gustan los... Míralo. Esto es una efigiedesa, ¿verdad? No faltan dos. Lo estoy pasando mal en este capítulo, ¿eh? No es broma. Es que estoy viendo a ver si se acercan... Porque me siento más segura tirándome al agua, ¿sabéis? ¿Qué es esto? Vale. Una nueva zona por la que pueden pasar. Es que también está esto de aquí. Espérate. A lo mejor esto. Me cago, ¿por dónde? Me cago en todo. Me cago en todo. ¿Dónde estoy? Me cago en tu raza, tío. Me cago en tu raza. Tu raza me cago. Es que todavía no están muertos, colega. Uf, uf, uf. ¿Por qué utilizo la escopeta? ¿Si están lejos? Pues no lo sé, porque soy un poco... Un poco así. ¿Dónde? Estoy vigilando todos los francos. Quiero matarlo. O sea, no, no, no. Con esta tensión yo no puedo hacer nada. No puedo mover eso con esta tensión. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Pero dónde está? Me está dando la alergia otra vez. Me cago en todo. Soy de cerca, ¿eh? No sé. No sé nada, no sé nada. De verdad. Es que lo oigo como se acerca, pero no veo a nadie. Está por aquí, está por aquí, creo. Es que me voy a poner a hacer eso. Hijo de puta, es que te oigo. Es que te oigo. Es que me voy a poner a hacer eso y va a venir y me va a atacar. No, un poquito más para atrás. Ahí. Ay, no me jodas, no me jodas, no me jodas, tío. No me jodas. No sé si tengo que meterme ahí debajo. ¿Qué tengo que hacer? El agua tiene que fluir hacia la rueda. Ay, 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 que lo oigo. No sé si esto se puede quitar con... De verdad, ¿eh? Estoy muy tensa. Muy tensa, muy tensa, muy tensa. Es que si fueran enemigos normales, pero es que lo peor es... No sé. Las criateras estas me dan miedo. ¿Tú has oído escuchar los sonidos que hacen? Hijo de bitch. Toma, muere. Perro del demonio. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Lo tengo ahí comiéndome la orejilla. Mira, ¿ves? Sí, sí, que sé que me estás disparando, hijo de bitch. ¿Dónde, pero dónde? Ah, desde ahí. Me cago un... ¿Cómo malgastar munición a lo loco? Así. Aquí le mostramos un videotutorial. ¿Dónde estás? Me cago un... Es que no lo localizo, no lo localizo. Tío, ¿por qué hacen esos sonidos tan molestos? Es que no sé dónde está, de verdad. Todo lo que se menea, joder. Que no sé dónde está, no sé dónde está. No sé dónde está. ¿En serio? ¿Dónde? Ya te he visto, amigo, ya te he visto, amigo. Ya te he visto, amigo. Vale, vale, vale. A ver, sabemos que el agua tiene que fluir hacia la rueda. Pero, ¿vienen más o qué? Porque es que se oye. Está lleno. Vamos a intentar mover esto. Vale, genial, genial, genial. De verdad, lo estoy pasando mal. Estoy muy tensa. Uf. Venga, está en un kini. Madre mía, le ha dicho de todo ahí. Uh, ¿quién es esta? Será la líder. Perdonad por hacer un corte en este momento, pero es que me ha dado la alergia. Vamos a continuar. Lo que no entiendo es por qué no la han atacado ni nada. No han entrado. No han entrado. A lo mejor no podrían pasar aquí, pero podrían haber disparado. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles. Y así, diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. Aquí. Tiene que ser aquí. Hombre, nosotros no queremos hacer nada malo, así que... Podrían habernos dejado pasar. Lo hablamos. Y es que hablando las cosas, se entienden. Le decimos, oye, nosotros queremos el bien. Y ya está, nos dejan pasar, no nos atacan. Todo resuelto. Pero ¿dónde está la caja? Ah, la se la han llevado ya. Pero ¿quién ha podido pasar? ¿Por dónde estaban esas criaturas? ¿Esto qué significa? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, mucha miedo. Ese grito, ese grito. Ay, 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 no, no me jodas, no me jodas, no, por favor. ¡Uf, uf, uf, uf! Corre, Lara, corre, 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 corre. Corre, salta, 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 salta. Sí, sí, pero no te fíes, no te fíes, también pararme ahí más. Vale, esto. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Dios, qué tenso, 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 qué tenso. Qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso. Y los bichos estos Es que no sé si Si me pueden coger De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad Tengo el corazón en la garganta, tío En la garganta tengo el corazón Sumergete, sumergete, sumergete Espero que no sepan nada Vuelve a Baititi con las manos vacías Qué agradable Sal de los cenotes con vida Nos ha costado, ¿eh? Manternos con vida, pero bueno Nada, 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 bucea Bucea Quiero ver la luz, la luz del sol Ya no sé ni lo que digo, de verdad Sí, sí, coge aire, coge aire ¿Te imaginas que sale a coger aire Y nos engancha a una criatura de esas? No, no, vamos, vamos Nos habríamos dado un susto Me habría dado yo un susto Pero ¿y las risas? Las risas después Porque al principio poca risa A ver Podemos salir a la ciudad oculta O sea que estamos volviendo ya Tú corre, tú corre, Lara Corre Corre que no me fío Por fin Lo he logrado Vale, pero corre Yo no... Me quiero ir No tengo suficiente espacio para eso ¿Por dónde? Vale, por aquí ¿Y por aquí qué hay? Es que no quiero ni investigar Me quiero ir a mi casa No, no Vale, hay oro solo El oro lo cogemos Luego nos vamos a nuestra casa Pero nos vamos Siendo un poquito más ricos ¿Qué era eso? Vale, bueno Da igual Madre mía Este capítulo, eh Tela Tela con este capítulo Para ascender por una pared de escalada con salientes Se requiere tipo de escalada de salientes Ah O sea que yendo por ahí A lo mejor llegamos a otro sitio Vale, vale, vale Hombre, por ahí se puede pasar ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale Sí, es por aquí Bueno, pues nada Cuando tengamos... Es que lo malo de ahora Es que nos dejamos muchas cosas en el camino Pero por eso Porque nos faltan cosas Mirad una parte anterior Cuando conocemos justo a un orato Que necesitábamos escopeta Para una tumba Y ahora ya tengo la escopeta Eso para escalar y salir Pues mira, ya tenemos ese equipo Estoy yendo a las criaturas, eh Estoy yendo a las criaturas Y no me hace ninguna gracia No hay equipo adquirido Pobre hombre Ahí con la tienda de campaña y todo ¿Podemos saltar por aquí? Vale, genial Me está dando otra vez la alergia Es que hasta la alergia se ha asustado Vale, a ver Sal de pus a X Hostia, como mola esto, ¿no? Muy arriesgado, pero mola Como se nota que por aquí le cuesta más Por cierto, cuando subamos esto Sí, voy a hacer corte ya Bueno, vamos a continuar Perdonar los cortes Creo que he hecho tres Por alergia de momento Vale, vale Pero bueno Cuando da la alergia No se puede... No se controla eso Ojalá Nuevas altitudes Vamos Lara Salgamos de aquí ya Quiero aire fresco Vale, me parece que vamos a tener que escalar un poquillo más Cuando salgamos de aquí seguramente dejemos el capítulo Porque llevamos ya unos 45 minutos más o menos Espérate, porque no sé para dónde tengo que ir Esto de escalar por el techo no me gusta mucho, ¿eh? Pues eso, que ahora cuando salgamos de aquí Dejaremos el capítulo Y en el siguiente más Que este ha estado muy... A ver si estoy... Ay, no sé por qué ha hecho salto así Es que hay veces que salta mal No sé por qué ha hecho salto hacia arriba Si estaba mirando para este saliente A ver Lara La cámara sí mejor Me gusta más Vale, así Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, espera Baja un poquillo más Balancéate Genial, genial, genial Oh, como mola Vale, es que llevábamos esto Pues nada, no podemos coger entonces Eso, Dios Vamos a llevar de esta De esta sí que podemos coger Vale, genial ¿No? ¿Qué haces Lara? Ahí, ahí estamos Ahí estamos Es que hay veces que yo hace cosas raras, ¿eh? Madre mía, qué capitulazo, ¿eh? Este capitulazo ha sido digno del mes de Halloween No me esperaba a ello asustarme tanto Bueno, más que sustos ha habido un par o así Tensión Vale, genial No sé si tardamos mucho Si esto se puede caer Tendré que saltar No hay otra forma A ver No, no, por ahí no Hay que subir, hay que subir Hay que subir Vale, genial Poco a poco por aquí, ¿verdad? Creo que tenemos ya Dos puntos de habilidad Para gastar Tengo que saltar Vamos, Lara Por lo menos debajo del agua Bueno, iba a decir Estamos más seguros Pero tampoco, ¿eh? Porque como vengan las pirañas esas Vamos, 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 vamos Vamos, Radita Vamos Después de lo que hemos pasado Con las otras criaturas Esto no es nada Mira, atravesamos los troncos de madera Me cago en su... Si hay esto Es que hay bichos Lo que pasa es que no los veo Y necesito aire Sí, no, no Estoy pulsando para mandar más rápido No te creas que no lo hago Quiero salir ya de aquí Tío Quiero salir de aquí Quiero... Quiero aire fresco Que sí, hemos salido un poquillo aire fresco Ahora Pero no, yo quiero la ciudad ya Quiero llegar ya A la ciudad oculta Sí, a Paititi Con sus habitantes por ahí Cantando el bachata Con los niños ahí robando dados Bueno En verdad perdiendo dados Vale, se está guardando el arma Yo creo que como hemos llegado a la ciudad En plan Aquí... Relax Uf La rebelión está viva Vuelve al hogar De Unuratu Uf Vale, ¿sabéis de dónde hemos salido? ¿Os acordáis que me metí por aquí Intenté atravesar esa zona? Pues se ve que no podíamos atravesarla Porque era parte de la historia Y teníamos que salir de ahí Y no ir por aquí Uf, creo que aquí había una hoguera Vamos a dejar el capítulo Lo dicho, creo que llevamos unos 45-50 minutos Ha habido mucha tensión Ha estado muy emocionante Así que... Vamos a dejarlo Pero me ha gustado mucho, ¿eh? A pesar de haber sufrido... De esas cosas Realmente no importa Cuando te están persiguiendo ¿Quién habrá dejado Esas tallas de la garza Y el eclipse? Debo hablar de ellas Con Unuratu Pues eso Uf Que... Que ha sido muy tenso Pero ha estado divertido, ¿eh? Lo pasamos mal al principio Pero luego Nos echamos una risa ¡Buah! Tenemos cuatro, ¿eh? No dos Uy Yo pensaba que teníamos menos Esto no me interesa Esto es de tumba ¿Este por qué nos ha desbloqueado Si está este? Ay, este... Este estaría guay De hecho lo vamos a gastar Porque como nos hemos estado curando Vale, vamos a ver por aquí De esas... Vale No, esa no Debo fabricar cartuchos Tampoco podemos Así que Esa tampoco está mal, ¿eh? ¡Buah! Esta me gusta Vale, vamos a guardarnos Los dos puntos de habilidad Que tenemos Seguramente sea para esa Y nada, gente Dejamos aquí el capítulo Porque ya lo he dicho Ha sido muy emocionante Muy tenso Y muy todo Tengo muchos sustos Y ya En el próximo más Aunque ya Si estamos por aquí Va a ser la cosa más tranquila Espero Y nada Pues espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!